¡Hola chicos! Soy Dante y vengo con el segundo capítulo de este Road to Platinum de WWE 2K15. Esta vez nos toca la sección de la RAU, la parte de la RAU. Cinco combates, tres de rivalidad, al igual que ocurrió ya en el primer capítulo. Un poco descafeinados quizá, pero con un último combate entre dos de las grandes estrellas de la WWE. Así es que no me entretengo más y vamos con el primer combate, a ver qué tal se nos da. Un tag team además, para variar un poco, que en el primer gameplay fueron todos combates uno contra uno. Tuvieron sus cosillas, más que nada el hecho de aparecer con los remates personales, con los movimientos personales más bien dicho. Desde el principio, pero bueno, cosillas que van saliendo. Poco a poco las rivalidades irán creciendo o se irán disolviendo. Porque creé una rivalidad entre mi personaje y Undertaker y acabaron dándose la mano. Así es que... Bueno, vamos a unirnos. Bray Wyatt y la familia Wyatt me caen mal. Tampoco es que me encanten los uso, pero bueno. Voy a ir con ellos. Bueno, pues empezamos bien. Empezamos muy bien. Date quieto. Date quieto. Barbas. Empezamos bien. Es la que me acaba de dar. Madre mía, pero déjame hacerte algo, señor. Me tira de las orejas. Basta. Vamos a dejar bien paz. Coño. Ojo, como me ha puesto nada más empezar. No. Se me levantó. Ahí vas. Buena. Sí, señor. Voy a hacer un poco de daño a los brazos. No, que falso árbitro. Vamos a sacar. A Jay. Otro que empieza bien. Patadón. He dicho antes Bray Wyatt. No está Bray Wyatt. Son los otros dos. La cabeza, la cabeza. Ah, le pilló el brazo. Oye, pero que hecho... No hace caso a este señor. Toma truco. ¡Coceré! Voy a hacer ya pronto. No te voy a hacer ya tanto tú, eh. Quieto. Dios, qué jetazo. A ver, 75%. ¡Oh! Mal. El tío de las orejas, qué pesado. Déjame llampar. Te has colado, macho. ¿Y por qué me pitáis? ¿Veis? Sí señor. Momento personal. Qué jetazo. A ver si tienen estos algún remate en tag. ¿Qué digo yo? Sí, tiene que tener por... ¡Ah! Bueno, pronto. Adentro. Sí, hombre. ¿Qué dices tú? Venga, hombre. ¿Cómo que muy pronto? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahora no le da. Ahora no le da bien. Tengo que cambiar. Eh, que le he dado. A tiempo. Dios, tío. ¿Tú de qué tienes la cabeza? ¡Oh, oh! ¡Sálvame! ¡Ah! Vaya pelea, qué fracaso. Voy a empezar todos los gameplays perdiendo. Joder, y por guardarme el remate para hacerlo con el otro. Vamos a cagar. Bueno, pues empezamos mal otra vez. Bueno, segundo combate. Xavier Woods, Curtis Axel. Me da igual uno que otro. Estos me dan igual porque... Así es que lo voy a hacer a suertes. No sé ni quién me ha tocado. Vale, me ha tocado Xavier Woods. Vamos a intentar ganar con él. Es quieto. Otro. Vale. Subimos. Oh, me ha pillado él ahora. Ah, casi. Ahora no. Ahora eres mío. Ahí sí, no. Uy. Una pataica, una pataica. Joder, tío, ¿qué haces? ¿Por qué me tiene que agarrar él a mí exactamente? Oh, no deja hacer el combo entero. ¡Quieto! ¿Dónde iba, Miura? Levanta. Suplex. No hace mucho daño este tío, ¿eh? Vamos a ese combo. Por la nariz le hace el combo. Ahora, con lo bien que estoy haciendo ahora los reversal y en el anterior combate es que no ha salido ni uno. Es que los he dado todos tarde. A ver. Momento personal. Levante usted, señor. ¡Oh, oh! Quita ya, hombre. Quita ya. ¡Oi voy! ¡Oi voy! Voy a tener cuidado, que tiene el 66% ya. Yo le tengo bastante trillado ya. ¡Oi voy! Se ha escapado. ¡Buena! ¡Ah, que me lo ha hecho la mí! ¿Qué digo yo? ¡Buena! Dios, Dios, Dios. ¡Qué agresividad! ¿Cómo que muy tarde, tío? ¡No! A ver, si puede ser. Ahora, ahora, ahora. ¡Quieta figura! ¿Qué hace? ¡Más flipado! A ver, remate cargado. A ver si con esto puede ser que le haga la cuenta. Si no, hace reversal. ¡Muy bien! Vamos, vamos, vamos. No sé yo si voy a poder. ¡Sí! ¡Bien! Bueno, pues una victoria que se lleva. ¡Pictis Axel! O sea, Xavier Woods, que diga yo. Se me va la olla. Está flipaste, tío. Me ha volado. Si vuelve a salir, me le pido. Esa figura. ¡Venga! ¿Va por el tercero? A ver si se anima la cosa. A ver qué tal. ¡Joder! ¡Bien, bien! Estamos con fuerza. ¡Toma, toma, toma! ¡Qué dos guantazos le ha pegado! ¡Bien! ¡Eh! ¡Uy, si la pillo! ¡La reviento! ¡Ah! ¡Venga! Dios, que asquerosa, de verdad. Creo que me estaba fijando antes mal. Yo creo que está fallando antes todo y está haciendo todo mal. En las llaves estas que salen al principio de los combates, que tienes que ir en la seta. Me estaba fijando en la izquierda. Bueno, va igual al combate. Estoy en la parra ahora mismo. No sé ni en cuál me estoy fijando. ¡Haz! ¡Mujer! ¡Pero que tranquilo! ¡Dios! ¡Ah! Quería que me iba a pegar patada. ¡Eh! ¡Quieta! ¡Dios! Te quiere hacer el combo entero. ¡Ah! Ha salido súper pronto. ¡Oh! Venga, ¿cómo que muy pronto, machi? Ay, ahora no me sale ni siquiera para librarme para hacer el reversal Bueno, pues me está poniendo Allá va, venga Pero ¿cómo que muy pronto? Joder, si es que tiene el 95 y yo el 49 O sea, es que me está poniendo... No estoy haciendo nada en este combate Buah, ya tiene el movimiento personal Tira para abajo Que suena que hace daño Oh, oh Oh, oh Toma Allá está Vamos, vamos Toma Vamos, que ya estoy cerca de mi movimiento personal Vamos Corre Uff, espero que no me haga reversal Sí, 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 sí Dios, bueno ahí Uff, qué dolor Eso es que le queda mucha vida todavía Mucha resistencia Qué guantazos pegan, tío Como mola No tenía que haber quitado el combate del otro día Ay, guau Oh, estoy de resistencia ya Jadida A ver si cuela Sí Vamos Lo ha ganado, os llevo ¿Por qué empezaré perdiendo? Es que encima el primer combate le he jugado fatal Qué guantazo le ha pegado ahí Cómo mola Se está riendo en tu jeta Así De risas Venga, cuarto combate Vaya pintas que me trae el señor Big Y no puedo creer que haya empezado un combate pegando yo Madre mía, chaval Cacho de mostrínco Es que el otro tan poco chiquitito Tranquilito A ver, ahora sí Ahora sí lo estoy haciendo bien Patadón Patadón Vamos a hacer más Oh Me gano Es para dentro Que mejor te lo explico aquí dentro Ay, estompida Oigo Bueno Que me acerco a Montero el tío este Madre mía Empezamos con la empanada otra vez Ah, le da pronto Vamos, que le llevo muy bien On Que no Que jetazo Ahí va Que le voy a hacer pin Que tontería Sube, sube Ah, que putada Que era tumbado Pues tira al suelo A ver Vale, pero es tumbado acá arriba Ah no, mira, ahí vale Ahí vale Ah, me la ha quitado Mamón Mierda No mal que no me la ha hecho Está esperando a que me levante Ahora Tampoco Voy a esperar Ahora sí que va a hacérmelo Dios Sí Ahora sí Oh, que es de sumisión A darle saco No te rindas No te rindas Uf Sí, ahora hace la cuenta Que es que no es Fuera Joder Joder ¿Qué haces? Anda Qué cerdo Está colado Aquí podría hacerlo Tú, tira al ring Bueno, pues ya voy yo Buah, remate Dios Ya, nada Perdido Buah La que me ha dado Qué mal Con lo bien que había empezado Este combate Uy Nueva Simus También vas a venir tú a pegar A Big E En fin Que llega el combate El gordo Llega el combate gordo No me gusta ninguno de los dos Pero me voy a pedir Al que me cae un pelín mejor De los dos O sea Me voy a pedir a Brock Lesnar Porque es que a John Cena No le aguanto Combate de sumisión Uh Joder Joder Voy a empezar todos los combates Igual Toma Truco Y otro no Pero por el Llega el burro Es un rato Estás un ratito en el suelo Hombre Qué prisa tienes Ah Ah, casi Le he dado Ahora sí Joder Ven Pero cógelo Macho Qué te pasa en la cabeza Aparte de tenerla bien gorda Pesao Onda y vuelve Toda la vaina Fuera Corre tú Que viene Date un poco de Brillo Uh Pensaba que me iba a hacer Reversal Uh Se queda ahí Loco Uf Vamos 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 Vamos, y vamos, y otra más Te vas a comer un EMG, amigo Ahí vamos, Dios, que bestial de Brock Lesnar Vamos Ah, se libra, tío, se libra Oh, se va a librar Qué mamonazo Bueno, yo voy a aguantar hasta el final Oh, oh Sí, hombre Lo bueno es cómo baja mi barra tan despacio Si no me ha tocado casi Pero este tío es tonto Tío, qué pesadilla Oh, qué asquerosito Ha hecho el comeback Me ha parecido a ver Ah, mierda Ah, no, tiene comeback Puedo jugar peor Puedo jugar peor Nada, perdí Joder, de verdad Levanta tú, reaccionas algo con tu vida Ja, ja, pringao Pringao Eres un pringao Ah Pero cómo puede ser que se libre Es que baja como la mía Hala, macho Vaya a flipar con el traqueteo de la X Venga, ahora que me haga el comeback Eh, 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 eh Que te baje esa barrita tan mona que tiene esto ahí Le voy a dar un paseo Venga O sea, si lo he empezado yo antes Madre, qué le parió Madre, cómo está el combate de potente Déjame en paz Dios, dale duro Vamos Tío, ya después de esto no se puede librar Es imposible No se puede librar Vamos, vamos, vamos Que es mío Es mío ¿Qué ha pasado? Es asqueroso Vamos Vamos, tío Ahora, 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 ahora Se rindió Tiene que ser dentro del ring ¿O qué pasa? Porque ahora mismo yo ya no entero Pues a tres sumisiones Se rinde Bueno, pues se la voy a hacer dentro del ring No me lo puedo creer De verdad Sí, venga Y ahora llegará él y me ganará Ya solo faltaría eso, vamos Que está pesado ya Vale, tenía que ser dentro del ring Joder Como no hacían la cuenta afuera También se podrá Dios, esto sí que ha molado Ahora, toma Un trofeo Dios Guapísimo Guay, ahí Eso ha sido la clave del combate Madre Es que como he visto Bueno Pues he perdido dos Pero por lo menos me llevo al combate estelar Con Gross Lesnar Y nada Chavalitos Aquí lo vamos dejando Os recuerdo que toda la información Sobre cómo pedir presupuestos La tenéis en la descripción Y también por si queréis entrar en TGN Nuestro partner Pues también tenéis un enlace Con toda la información Sobre las visitas que necesitáis tener Los suscriptores Y demás Echarle un ojo Así es que nada Lo dicho Nos vemos en el tercer capítulo Chao ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?